Y ahora quisiera tocar la canción de Julio Iglesias cantando No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero creerme ni que otra vez me haga soñar Y otra vez yo me arrepienta No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieras Que me vengan a contar Tantas cosas que me llaman No me vuelvo a enamorar El amor me ha convertido En el rato de querida Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar 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 He sufrido ya bastante No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Gracias por ver el video.